La primera radio del Libertador General San Martín del Departamento Ledesma fue inaugurada un 17 de agosto del año 1973, en pleno centro de la localidad Azucarera. De la apertura oficial participó el exgobernador de la provincia, Carlos Snopek, el administrador del ingenio Ledesma, Carlos Alberto Lemos, y quienes en sus inicios fueron los dueños de la emisora, Victorina o Victoria y Nino Anahuati. Hoy continúa al aire con un nuevo equipo que lleva adelante el legado de los grandes comunicadores que hicieron historia en el grupo Radiovisión Jujuy Sociedad Anónima, empresa a la que pertenece desde el año 1993. En la actualidad es la primera y única radio del ramal Jujenio de amplitud modulada AM. Sus estudios y planta transmisora están ubicados en Barrio Arturo Ilia, en Avenida San Antonio. En la actualidad, el staff de locutores está integrado por Cristian, Ariel Rodríguez y Liliana Quiquiza. Los operadores, Juan Maximiliano González, Daniel Ortega, David Coro y Claudia Farfán. En estos 44 años de vigencia, la emisora sigue cosechando el cariño de la gente bajo el lema LW5, la radio de la gente bien informada. ¡Feliz cumpleaños, querida LW5! 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 ¡Feliz cumpleaños, querida LW5!